No sé, no sé mi amor, que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón así deba sentirse Tal vez no lo quise yo Y el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso que todo nuestro romance Se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima Y para el número dos Hugo Javier Y todo Paraguay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío De verdad, qué lástima